Hablar de Fórmula 1 es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado entender esta categoría No hay una razón por la cual yo pueda explicaros por qué el décimo coche de la parrilla durante todo el año El peor coche que ha sido el Alfa Tauri, con un piloto que fue despedido el año pasado por no rendir en McLaren Ha sido capaz de quedar a una décima de el piloto que ha conseguido la mayor racha de victorias consecutivas de la historia de la Fórmula 1 En una sesión de clasificación, es muy complicado de explicar lo de Ricciardo IV con Alfa Tauri Es muy complicado de explicar la primera línea de Ferrari después de llevar sin cambiar de motor desde el medievo Es muy complicado explicar racionalmente lo que sucedió en la clasificación de México Así que no lo voy ni a intentar, voy a limitarme a dar mi opinión sobre cosas que creo que sí intenté Así que bienvenidos a Fórmula 4 También te digo que lo de hablar sin entender mucho lo que pasa sería el core de este canal Una de las cosas extrañas fue la última posición de Lando Norris en la clasificación Es verdad que reportaron problemas desde McLaren, le pidieron abortar una vuelta Y es cierto que la bandera amarilla de Fernando desde luego no le ayudó Pero también es verdad que Lando Norris ha reconocido errores de pilotaje en su único intento de vuelta Así que extraño, la verdad muy extraño la clasificación de Lando Norris Entiendo que McLaren apostarán por ajustarle bien el setup o cambiar cosas un poquito como lo que hizo Fernando en la última carrera Y desde ahí empezará a remontar Porque no tendría sentido tampoco salir último con un coche al que claramente Norris no se adaptó bien Después tenemos el Ancestral penúltimo Bueno, estoy hablando de clasificación, luego es verdad que descalificaron a Sardian Que fue uno de los 150 pilotos investigados después de la Q1 Y que su noda saldrá último Su noda saldrá último porque es el único piloto que va a cambiar motor a día de hoy En el momento que estoy grabando esto Luego ya veremos si alguien más lo anuncia durante esta tarde Para la carrera del domingo De hecho, más allá de lo de Lando Norris Para mí es otra de las grandes sorpresas, Alfa Tauri Que más allá de que Riquiardo, evidentemente, cuarta posición es el titular de la jornada Que Yuki Sonoda se metió a Q2 sin querer Prácticamente, o sea, Yuki Sonoda Que salió a la Q1, yo creo que un poco Para darle reúfo a Riquiardo y ya está Se metió a Q2 sin querer Vale, o sea, iba muy bien Alfa Tauri aquí Alfa Tauri, las evoluciones que han metido en las últimas carreras Se están notando aquí especialmente Cuidado con Riquiardo en la carrera de esta noche Que es capaz de sumar más puntos que Sonoda y Lau son juntos en una carrera Cuidado con Daniel Riquiardo, evidentemente Bueno, luego hablamos de Riquiardo, luego llegamos Pero que va bien Alfa Tauri, vale, va bien Alfa Tauri Y desde luego no es el peor coche de la parrilla Luego incluso los de la zona baja, quitando Haas Que es verdad que es todo lo que hay Alfa Romeo, por ejemplo, metió sus dos coches en Q3 Es que fue una clasificación De no creértelo O sea, la locura, la lotería que tenemos este año En las sesiones de los sábados Ojalá se mantuviera para la de los domingos O sea, los domingos son mucho más previsibles Dentro de que también es su fantasía Que los sábados Los sábados es una lotería Que la primera línea es de Ferrari Ahora llegamos a ello Es de locos Después Albon Le eliminaron su último intento en la Q2 Y finalmente Saldrá decimocuarto Y parece una oportunidad perdida por parte de Williams Porque se les vio especialmente rápidos En sesión de libres Especialmente a Alex Albon Y sin embargo Albon se quejó durante toda la clasificación Que el coche era diferente Que me lo habéis tocado Me lo habéis cambiado Y no iba tan rápido como el libres Y es cierto Los tiempos demostraban Que no iba tan rápido como en Como en las sesiones de libres anteriores Bueno, aún así Decimocuarta posición para Albon Que en otro gran premio Pues tampoco sería un drama Pero viendo cómo iba Albon Parecía que perfectamente Podía haberse marcado Un séptimo octavo puesto en Q3 Pero tranquilísimamente Vaya Aston Martin Tenemos que hablar de Aston Martin Vale, Aston Martin es Otra vez la nota negativa Vale Y ya esto no es cuestión De que la clasificación Nunca haya sido El fuerte de Aston Martin Durante todo el año Vale Una cosa es que no es otro punto fuerte Y otra cosa es que Los Alfa Romeo Entren en Q3 Y tú no Vale Es una situación Rara Extraña La de Aston Martin Cercana a lo dramático Viendo la curva de evolución Pero con la que yo Decido tener esperanzas ¿Por qué? No por nada especial O sea, yo he vivido etapas Muy malas de Fernando Alonso En Fórmula 1 Con coches muy malos Este sigue estando lejos De los peores coches Que le he visto a Fernando Alonso Pero Creo que Aston Martin Y esto evidentemente Nunca te lo va a confirmar La propia Aston Martin Está apostando por Arriesgar mucho En estas últimas carreras Creo que el paquete Que introdujeron En Austin En Texas Fue Algo Relativamente experimental Creo que les va a costar Mucho entenderlo Y que están probando piezas Para seguramente Descartar en 2024 Creo que Han tirado la toalla Con la temporada Literalmente lo digo Si una de estas evoluciones Funciona Será un poco casualidad Pero creo que están Probando y arriesgando Mucho más De lo que quizá deberían Si les importan un poco Las posiciones Para La temporada 2024 Quiero pensar eso No cabe en la cabeza Otra explicación De la bajada De rendimiento actual Del coche No cabe otra explicación En Austin En Estados Unidos Vimos El ritmo de carga De Fernando Que fue espectacular Ajustando mucho El setup del coche Por supuesto Y seguramente Ajustándolo más Que el resto de sus rivales Pero Creo que La única explicación posible A que de repente Aston Martin Sea literalmente El noveno coche Solamente vía Haas Peor que Peor que Aston Martin Y aún así Hulkenberg Clasificó por delante La única explicación Es eso Que estén arriesgando Muchísimo Con las mejoras Aerodinámicas Que estén probando Cosas Casi por probar Y que usen Este final de temporada Como banco de pruebas Por completo Para la temporada 2024 Creo que es un poco Un riesgo Porque te ha adelantado McLaren en constructores Y no lo vas a volver A adelantar con esta estrategia Pero si sirve Para un 2024 mejor Y para que Aston Martin Solucione Su gran problema Que no es No saber hacer un coche rápido Lo saben hacer Sino comprender Por qué es rápido Y evolucionar a partir de ahí Que yo creo que es el problema principal Que están teniendo Pues mira A Fernando no le va Una temporada de clasificar Tercero Que quinto Vale En el mundial No le va de ahí La leyenda de Fernando Alonso No va a ser más grande Por llegar a ser tercero este año Llegar a ser cuarto Vale La leyenda de Fernando Alonso Solo se puede ampliar En el caso de que consiga Un tercer mundial Vale Ni siquiera una victoria más Ampliaría la leyenda de Fernando Pero bueno No deja de ser frustrante Que viendo Y habiendo estado a punto De tocar el cielo En Aston Martin Este año Y de estar tan cerca De conseguir grandes resultados Pues ahora Sumar puntos Suene a reto Ahora sumar puntos Sumar puntos Es un reto Y igual que os dije En Austin Que bueno Con un cambio de setup Del coche Podía llegar fácil A zona de puntos Y lo hizo Hasta el abandono Creo que aquí A pesar de salir En décimo Tercera posición Lo veo más complicado Lo veo más complicado Si que creo que hay coches En el top 10 Los dos Alfa Romeo Por ejemplo Y vamos a ver Ricciardo Que en principio Tendría que sufrir Que son fácilmente ganables En un ritmo de carrera Normal Pero Vamos a ver Porque Lo que vi De Aston Martin No me gustó No me gustó En el coche de Alonso No me gustó En el de Stroll Pero en el de Stroll No me gusta casi nunca Vamos a ver Vamos a ver que pasa Igual es un coche Muy optimizado Para carrera Y puede dar por ahí La sorpresa Pero salir el décimo tercero Te corta las alas A poder soñar por un podio Que yo creo que es el objetivo Que debería perseguir Aston Martin En cada carrera Pero bueno Es extraño Es extraña la situación De Aston Martin Y ya digo Mi única explicación racional Es que estén arriesgando Muchísimo Con las piezas del coche Para el año que viene Muchísimo Estén probando cosas Muy locas De verdad muy locas Que no comprendemos Que estén probando cosas Para descartarlas Para 2024 Vale Que por cierto Va a haber que descartarlas Ya Viendo yo un par de carreras Sin ser ingeniero Diría que va a haber que descartarlas O estudiarlas mucho mejor Vale Pero bueno Es curioso ¿no? Son involuciones Este año Las del equipo británico O sea Casi todas las evoluciones Que ha montado Fernando en el coche Han dado un rendimiento peor Vaya Y el coche era mejor A principio de temporada Que ahora Pero bueno Insisto Creo que es Parte del desarrollo Desarrollar un coche A veces implica Tomar riesgos Tomar decisiones Que no siempre Favorecen a corto plazo Al coche Y espero Y deseo Que Aston Martin Esté pasando por este proceso ¿Vale? Que no se les haya olvidado Hacer un coche O que no estén rompiendo Lo que ya funcionaba ¿Vale? Veremos Es que en Fórmula 1 El problema Es que no puedes aplicar La máxima de Lo que está bien No lo toques Lo que no está roto No lo toques Que lo vas a romper No En Fórmula 1 Tienes que evolucionar Constantemente Si o si Y cuando pones esa evolución Se decide si vas a mejorar o peor Está claro el ejemplo de McLaren ¿No? McLaren ha ido a más Aston Martin ha ido a menos Pero es que tienes que evolucionar No te puedes quedar estancado ¿Vale? Porque ahí sí que sí Te van a levantar En fin Un drama Un drama Lo de Aston Martin Y lo de Fernando Alonso Pero bueno Me gustó también Ver a Fernando Relativamente Positivo ¿Vale? Le preguntaron evidentemente Por bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué va a salir decimotercero? Y él no estaba especialmente frustrado ¿Vale? Los que hemos seguido Toda la carrera deportiva De Fernando en Fórmula 1 Le hemos escuchado hablar Muy frustrado Muy frustrado Y muy de Uff O sea Ser muy directo Vaya Y ver a Fernando positivo Después de esta rueda de prensa Decir bueno Aún así podemos sumar puntos Me gusta Es como que Estas malas clasificaciones Entraban dentro de lo previsible ¿Vale? Pero Veremos qué pasa Yo creo que mañana Yo creo que esta noche Para la carrera Se pueden sumar puntos No es una utopía Que Fernando Alonso pueda acabar No ve en octavo Pero desde luego En la porra Que yo lo puse segundo Porque confié mucho En el ritmo de carrera Que vi en Austin Pues hombre Eso sí que Eso sí que creo que no va No va a suceder Después lo que decía La Q3 Una fantasía Una locura Los dos Alfa Romeo En Q3 ¿Vale? Tanto Juan Yuzu Como Como Valtteri Bottas Russell VIII Que esto sorprende también ¿No? Que se le cuele Bueno es que La sorpresa rápida Y directa No me enrollo más Es Daniel Ricciardo IV Y o sea No sé que os sorprende más Os dejo la caja de comentarios La primera línea de Ferrari Con Paul Edeleclerc Y segunda posición De Carlos Sainz O la cuarta posición De Daniel Ricciardo ¿Vale? Hablando de Hablando de De Ferrari ¿Vale? Vamos a empezar por Ferrari Es muy sorprendente Muy sorprendente Porque además Ferrari Venía de De no cambiar motor Que es una decisión Que tomaron el jueves Anunciaron que no No vamos a cambiar motor Ferrari lleva muchas carreras Con el mismo motor Y parecía evidente Que habría que ir cambiándolo ¿No? Pero han decidido No cambiar motor Y eso es algo que Hasta donde yo entiendo De Formula 1 Pues oye Te implica Un menos rendimiento ¿No? Cuanto más gastado Está un motor Menos Puedes arriesgar con él Porque hay más riesgo De que explote Y tienes que ir con más cuidado Vaya gallo me ha salido Y sin embargo Bueno pues Ferrari Ha conseguido la pole Aquí La pole Y la segunda posición O sea los dos Ferrari Han quedado por delante De Verstappen ¿Vale? Muy cerquita entre Entre Leclerc y Carlos Y muy cerquita Verstappen ¿Eh? Por muy poquitas Centésimas Han conseguido Esa primera línea Pero sorprendente Que Verstappen Perdiera la pole En un circuito Que parecía a priori Tan favorable a Red Bull Y tan favorable Para mí esto es lo importante Al motor Honda ¿No? Porque insisto Yuki Sonoda Se metió a Q2 Casi sin querer ¿Vale? Durante la Q1 Y la Q2 Ayudó a Ricciardo Con los rebufos Es cierto Pero en la Q3 Sin ningún rebufo Daniel Ricciardo Se quedó A una décima Y muy poquito De Verstappen Daniel Ricciardo Con el peor coche De la parrilla Con el último clasificado Y un piloto Que pasó lo que pasó El año pasado En McLaren Quedó a una décima Del piloto Que está haciendo Probablemente La mejor actuación Individual De alguien En la historia De la Fórmula 1 Que es Max Verstappen ¿Vale? En la racha De victorias consecutivas En la racha De victorias totales Todo Quedó a una décima En clasificación Es inexplicable Con el equipo B ¿Vale? Que evidentemente El alfa taurí De esta carrera No es el de inicio de año No es el de hace dos o tres carreras Ha evolucionado el coche Pero es de locos O sea ¿Cómo te explicas esto? Que Ricciardo hiciera cuarto Ricciardo ha hecho Lo que parecía Que podía hacer Alex Albon Que vimos en libros Porque si Alex Albon Hubiera sido capaz De meter el coche cuarto Estaríamos hablando De sorpresa Evidentemente Pero tampoco Saldrían titulares ¿No? De Alex Albon Consigue cuarta plaza Madre mía Separa el planeta Pero que lo haga Daniel Ricciardo Fue muy sorprendente Porque no le vimos Tan rápido No iba mal en libros Se dejaba intuir Pero ni de broma Nos esperábamos esto Y además Tiene El detalle feo Esto que digo A veces Que la Fórmula 1 Parece un poquito Guionizada por Netflix De que claro Cuarto Justo por delante De Checo Pérez Que quedó Quinto Esto Es Anecdótico En cierta manera Porque es una sesión De clasificación Y los puntos Se reparten el domingo Es evidente Que no No concibo Ningún escenario En el cual Daniel Ricciardo Pueda quedar por delante De Checo Pérez En esta carrera Más allá De uno en el que Abandone Checo Pérez Vale Si abandona Pues sí Pero no concibo Que en ritmo de carrera Daniel Ricciardo Pueda mantener Ni de broma El coche En esa posición Y delante De Checo Pérez Pero no deja de ser Un detalle Duro Doloroso Y contundente Que justamente En el gran premio De México A Checo Pérez Que la clasificación No ha sido mala Teniendo en cuenta Todo el año Que dar quinto No es malo Viendo las clasificaciones Que ha hecho este año Que justo Se te cuele por delante No solo Verstappen Que se te cuela siempre No solo los Ferrari Que puede pasar Son muy rápidos el sábado Sino que se te cuele Precisamente Un Alfa Tauri Y precisamente Daniel Ricciardo Que es el piloto Que suena Con más fuerza Para poder Sustituirle en 2024 Yo creo que no va a pasar Hemos hablado de esto Muchas veces en el canal Pero es cierto Que si hay un nombre Que se plantea Red Bull Para subir Al equipo Es el de Daniel Ricciardo Y que justo En México Suceda esto Vale Pues es Curioso Netflix Es Netflix O sea el otro día Dijo Bernie Eccleston Es que Netflix Influye mucho en la Fórmula 1 Joder Es que hasta la guioniza Vale Pero bueno Esto fue un poquito La clasificación del sábado Vamos a ver que pasa En la carrera del domingo Por supuesto Mañana tendréis los apuntes Tengo muchas ganas De la carrera Creo que Los ingredientes Sobre la mesa Son muy interesantes Verstappen No saliendo en pole Y teniendo que Pelear un poquito En pista La posición Checo Pérez Que debería Llegar al podio Debería Debería ser el podio De Checo Pérez Versus los Ferrari Y bueno Por detrás pues Hamilton Piastri A ver hasta donde Puede remontar Fernando A ver que hace Norris Tengo curiosidad Si Norris llega a puntos Porque yo creo que Por ritmo de coche Debería poder llegar Pero lo va a tener complicado Saliendo desde tan atrás Y bueno Pues veremos Todo lo que sucede En esta carrera de domingo En México Que es Una fantasía auditiva O sea Me gusta muchísimo La acústica Del circuito De México O sea La zona del Forosol Es una maravilla Deberían implementarla En todos los circuitos De Formula 1 Una zona que fuera Como un estadio de fútbol Es mágico ver Como suena La voz de la gente Con el ruido De los coches Cada vez que pasan Es espectacular Y cuando pasa Checo te vuelves loco Así que Un Forosol En cada circuito Es lo único que le pido A la Formula 1 Es verdad que luego El circuito No te da muy buenas carreras Que no recuerdo Una carrera especialmente divertida En México Pero Lo del Forosol Eh Un puntazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!